Siempre se oía, abre, abre la puerta Son ustedes, y ahora es la crack Angélica Gómez En cumbias y risas Angélica Gómez La reina del Santiago Para bailar guaylas, para todos los solteros Nos vamos a Huancayo A ver Edna, por favor, quiero bailar contigo Haga realidad mi sueño, por favor Haga realidad mi sueño, por favor Quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo Esta es la prueba, si apruebas vamos A ver Edna, por favor, quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo A ver Edna, por favor, quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo A ver Edna, por favor, quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo A ver Edna, por favor, quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo A ver Edna, por favor, quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo A ver Edna, por favor, quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo A ver Edna, por favor, quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo A ver Edna, por favor, quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo A ver Edna, por favor, quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo A ver Edna, por favor, quiero bailar un guaylas al estilo Huancayo Baila y goza que la vida es pasajera Con mis solteritas hay cosa mejor Donde quieras y hasta la hora que tú quieras No me importa lo que diga la gente Baila y goza que la vida es una sola Para todos los solteros Están bailando, están guapiando o están aullando Parece que no pasan la prueba Porque en vez de guapiar ustedes están aullando Se están identificando que son Nos tienes que enseñar, mis prima Es que hemos venido a la capital y nos hemos olvidado Sí, pues lamentablemente es así Hay varios que salen de su pueblo y se olvidan Se olvidan, salen del pueblo y regresan al pueblo y dicen ¿Qué es esto? Y cuando la mamá les sirve de repente una sopita de morón Dice, no, yo no como esto, me raspa la garganta Sí, sí, así, así Sí, sí, yo como pizza nomás Yo he aprendido a comer un lomo al estrogonuf A ver, ¿cómo es tu lomo al estrogonuf? Es este, ¿cómo es? No saben ni lo que comen Por lo que veo, ustedes comen cualquier cosa Así, así, así Bienvenida, la gran Angélica Gómez ¿Cómo estás, Angélica? Directamente desde Huancayo Huancayo, desde Colca, Huancayo, Perú Para todo el Perú y el mundo La reina del Santiago Aunque sea del Santiago, pero soy reina por si acaso Trátame bonito Por favor Por favor Como una reina Así es Gracias, Edwin, gracias, amigos No he cansado con el baile Ya estás viejo, ya estás viejo Por eso digo yo, los varones Ya no puede Una movidita ya no jala Ya no puede, ya no jala ¿Cómo haces para aguantar tantas horas en el escenario y bailando? No, simplemente porque las mujeres somos así Las mujeres hasta la muerte y los varones solamente hasta cuando pueden A partir de los 40 los varones ya no pasa nada Solamente sirven como el arroz ¿Cómo qué? Como el arroz ¿Cómo es eso? Solo sirven para ser compañía ¿Eso a partir de qué edad dices? De los 40 Ah, nos falta todavía Todavía no Todavía voy por la primera vacuna No, 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 no Por favor Yo soy huancayina Las huancayinas no nos pueden engañar Ahí está, huancay A nuestro amigo Edu lo conocemos mucho Hace mucho Hace mucho Hace años ¿Qué necesidad, amiga? Lo que Otra cosa que él sea polistel, pues Ay, ya Te mantiene joven aunque pasen los años Aunque pasen los años Ya, ya, ya No sé si él se recuerda de mí Pero yo sí me recuerdo perfectamente de él Uy, ya vas a empezar No me Mira, si tú me provocas Te puedo sacar todos los trapitos Ya Ya El pasado se queda en el pasado, por favor No, te Lo que sucedió en Huancayo Se quedó en Huancayo Pero sabes Estoy buscando ahorita un charapita Estoy buscando una persona Un chibolo Un chibolo El doctor me ha recetado, pues Colágeno 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 Sí Necesito bastante colágeno No sé No sé si ustedes que están en la capital Porque yo vengo de provincia Ya No sé si ustedes que están en la capital Saben dónde pueden encontrar Un buen colágeno Acá hay harto colágeno Uy, acá hay harto colágeno Un chibolo Pero no Pero tienes que comprarle zapatillitas Sus bolsitos Su fuerte en el barbero Todo eso ya O sea, primero yo tengo que invertir Claro Lo tienes que vestir de pieza a cabeza Angélica Gómez Ella es la reina del Santiago Vamos a regresar en un ratito Para saber más Que nos cuente un poquito más de su carrera Dónde se está presentando Todo eso en breve Una pausa y ya volvemos con Cumbias Y risas Guapias En Radio Nueva Cruz Gracias.